para sacar el plan Dímelo YouTube Bienvenido a mi primer vlog del canal de JC Gamer Usted sabe como nosotros somos Bueno mi gente como ustedes saben les estoy diciendo desde hace tiempo que iba a subir un vlog a mi canal, llevaba mucho tiempo sin subir no tenía computadora porque me mudé de Puerto Rico para los Estados Unidos vendí todos mis setups vendí todas mis computadoras mis monitores, vendí todo para poder venir para acá pero por fin tengo mi mini setup que me compré una computadora dije vamos a comprarme una computadora so que pichadera vamos a empezar a grabar estoy grabando esto de un iPhone para que ustedes sepan si la calidad está en media mierda pero tranquilo que de pronto vamos a comprarnos la camarita ya yo había hecho un intro mi gente pero me di cuenta que no lo había grabado so que estoy haciendo ahora mi intro los dejo con el videito espero que les guste so peace y 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 Mira esto que increíble, en vez de yo ser la que estoy, la que tiene que estar encojonada, es él el que está encojonado porque nos fuimos a Arian Lake, primero es porque no fuimos a Arian Lake, porque yo estaba diciendo una cosa y que si la otra, que si yo me sentía mal, la, 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 entonces vengo yo y le doy la dirección mal sin querer, porque fue sin querer, entonces, que embustero. Dos veces me diste la dirección mal. Pues, le digo que para ir para Diven Buster, le doy la dirección para venir al mall, y me salta con que, ella es la que está dando la dirección, y me salta con que, ya el molesto de la izquierda, ya yo iba a pasarlo, oye, aquí, aquí, esa fue mala mía, porque no sabía, lo que pasa es que Google Map, cojones, deja de estar echándole la culpa a ellos, yo, ok, él te dio la dirección bien, no, porque yo le dije a él, ya puedo hablar, sin que me interrumpa, gracias, ok, pues yo le digo a él, para ir a Diven Buster, pero no a Darien Lake, porque yo me sentía un poquito mal de la barriga, pues, no hay caso en la madre, pues la cosa es, que, me salta con esa, de que no, que si vamos a ir para la casa, y yo no lo escucho, entonces, él viene y me salta, dice, ¿cuál es la dirección para ir para la casa?, y yo, pero no vamos a Darien Lake, no, y después con una cara de perro encima, que diga, para Diven Buster, entonces, con una cara de perro ahí, olvidándose de las cosas, así mismo, dar las instrucciones para llegar a los sitios, comprar un, un jodido radio que tenga todo, tener que estar escuchando a esta, porque esta está bien mala, vamos a ver cuánto ella puede meter, mejor que yo no es, porque yo si meto la bola, vamos a ver cuánto está muy bien, 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 fácil, 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 para, para, para ya, ya, ya mira ya mira, ya, para Fácil Fácil Te lo dije Te pasó de fácil Esto no es liga para mí Esto no es liga para mí Vamos a ver lo que puede hacer Sachi A ver si puede sacar el plan Música Que siempre venimos a jugar Este tipo de juegos Porque es el más que nos da El más que nos da Puntos Y tickets Estos son Tipos de juegos que siempre jugamos Que tenemos que trufar Las cartas y todo Vamos a empezar a meterla a esto A ver que podemos hacer Vamos a ver como nos va Bueno mi gente En el día de hoy Hicimos en Dave & Buster Llegamos a hacer ¿Cuántos puntos fue? 1500 En los toques Aquellos que les enseñamos Este Sacha se Sacó El emoji De mierda Y yo me saqué Una mierda Estas de lengua Pero en verdad no es para mí Es para mi primita Que a ella le encantan estos Y no se lo va a comer Ni ella Se lo va a comer El Primo mío Probablemente Cuando le den los munchies Mientras juega Fortnite Por la noche So que ahora vamos a ir a ver unos perros Que esta es Bien amante A los A los animales So que Vamos a ver como son también No a mi no me gustan los animales mucho Pero vamos para allá Siempre Que vamos para un mall Siempre Hay que comprar Una pendejada esta de prester Pero siempre Como yo le decía a Marco Que siempre que ibas para las Catalinas En Caguas Marco Perra Saludos Siempre que ibas para las Catalinas En Caguas Tenía que comprarme un prester Eso no Eso no falla ¿Me entiendes? Vamos para el mall Prester Obligado Obligado So que mi gente Vamos a ir hoy para ver el lake Pero esta mujer aquí Que ustedes ven al lado mío No quiere ir So que Iremos otro día Para grabar más o menos como se ve So que Eh Mi primer blog Me dicen como me quedo Eh Den like Comenten Como quedo Suscribanse Suscribanse Y compartan el video Ahí Suave